Un momento realmente fuerte se vivió en Los Ángeles de la Mañana, el programa que se emite en Canal 13 bajo la conducción de Ángel de Brito. Y es que sin filtros ni tapujos, se encargaron de confirmar un romance bomba que involucra nada más y nada menos que Martita Ford, la hija del reconocido empresario chocolatero que estaría comenzando una relación. La primera encargada en hacer referencia a esto, fue Mariana Abrey. Según me cuentan, tiene novio. ¿Podemos decir que Martita está noviando? Ya la vieron en varias oportunidades, comiendo con un caballero que es apenas unos años más grande que ella. Martita cumple 18 en unos meses, se la podría relacionar con un hombre más grande, pero él es apenas mayor. Pero no tanto, sostuvo. No es deportista, sabemos que a ella le gustan mucho los deportistas, manifestó la panelista. Las imágenes que vamos a ver, fueron de anoche en Puerto Madero, agregó, mientras que Ángel de Brito anunciaba lo que se iba a ver en unos minutos. Ya están llegando las imágenes, señaló. No es la primera vez que van a comer juntos, ya lo hicieron varias veces, pero al principio pedían un espacio privado, reservado, apuntó Brain. Sin embargo, anoche que hacía tanto calor, Martita pidió una mesa fuera, y quedaron más expuestas. Charla va, y charla viene, Copita creo que de vino. Parece que hubo una pequeña discusión, sobre una comunicación telefónica. Él quiso agarrar el teléfono, y ella no se lo dio, como se ve en los videos, aseveró una vez más la angelita, dejando a todos con la boca abierta. Cuando vino a Zomach le pregunté, si estaba de novia, y me dijo que tenía amigos, coma, aclaró Ángel. Ella lo niega. Sin embargo, le gustas mucho el sushi, y concurren habitualmente a cenar con el caballero a esa zona, manifestó su compañera. Las imágenes las ponemos en las redes, porque la producción no las pudo poner al aire, apuntó el conductor algo molesto, aunque finalmente se mostraron las imágenes. Ahí llegó el video, sentenció mostrando las imágenes.